Una muchacha que estaba hablando con una amiga y le dice Yo recuerdo que una vez estaba yo en casa, que fui a visitar a mis padres, a casa de mis padres y mi madre me dijo que pusiera la mesa para la cena y entonces me fui para la nevera, abrí la nevera y pegá con cinta aislante dentro de la nevera, en la puerta, había una foto de una muchacha, mira, guapísima esbelta, una constitución perfecta, ella guapísima así y entonces pues yo cerré la puerta, asustada y me fui para mi madre y le dije la madre, ¿qué es eso que hay puesto en la puerta de la nevera, chiquilla? y le dice la madre, niña que he puesto eso, yo la he puesto yo, la he puesto yo he puesto yo la fotito con la cinta aislante y es para recordarme a mí mismo que no debo comer tanto, para que siempre esté esbelta y bonita como esa señorita de la foto y le dice la niña, ¿y está funcionando o más? y dice, sí y no y dice, sí y no, ¿cómo? y dice, yo he perdido 12 kilos, pero tú para con yo 20 ¡Oh! ¡No va a ver el para, la nevera!